¿Quién quiere montar una academia online y vivir de ello? Pues hoy vamos a ver esto en el podcast y en el canal. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 131. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse y ser felices y victoriosas entre disfrutar de ser madres y comenzar nuestros emprendimientos y verlos crecer. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos lunes 25 de marzo del 2019, como pasa el tiempo. El día de hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que asistieron a votar. ¿Por qué? Porque el día de ayer fueron elecciones acá en Quito, en Ecuador en general, para autoridades de alcaldías y prefectos y este tema de la participación ciudadana. En todo caso, para todas aquellas personas que ejercieron el voto, va dedicado el podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya dijimos en la intro, de hacer academias online. ¿Por qué va este tema? Porque en muchas de las consultorías que hago, la gente me está pidiendo cómo montar las academias online para poder hacer sus cursos online y vivir de ello, obviamente. Así que hoy vamos a revisar en forma general qué planteamientos deberías ponerte para montar tu academia online. Pero no sin antes, permítanme invitarles a que visiten katiaman.com, esta membership site, esta academia online. Hoy ha sido el tema de academias, donde estamos presentando la clase número 6 del curso, en la mañana de los primeros pasos del emprendedor y en la tarde el marketing básico, en el cual vamos a ver, en el 1 vamos a ver sobre Inbound Marketing dentro del curso de marketing básico. Y en las primeras clases del emprendedor, vamos a ver otro tipo de faceta, que es la faceta espiritual. Así que bueno, ahí quedan planteados los cursos. No es más que entren a katiaman.com, se suscriban y entren de aquí en adelante. Van a poder acceder a toda la plataforma como un Netflix, pero para madres emprendedoras. Y en fin, para todos los que quieran emprender. Ahí que estamos planteando, estamos empezando con estos dos cursos. Por eso, por lanzamiento, estamos con un 50% de descuento con la palabra lanzamiento. Si te suscribes de aquí de por vida, imagínate, por 5 dólares vas a acceder a todos los cursos. Que de aquí en adelante, cada 15 días estamos sacando los cursos, porque estamos sacando las clases de una en la mañana y una en la tarde. Dependerá también lo que nos pida nuestros suscriptores para ir sacando los cursos. En todo caso, también dentro de la pestaña cursos, del segmento cursos, también tenemos todos los listados de cursos que queremos lanzar. Así podemos, ustedes pueden votar para que cual quieren que salga primero, a través del formulario de contactar. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es esto de las academias online? Bueno, comentarles que esto es un beneficio que nos da, obviamente, las plataformas a través del internet y toda la tecnología que ahora disponemos. Y no es más que empaquetar, empaquetar tus conocimientos, lo que te será bien. Ya habíamos hablado cómo sería importante que tú puedas, antes de emprender algo, y eso es lo que lo vemos en el curso de los primeros pasos, en que hagas un match entre lo que te gusta y lo que sabes hacer bien. En todo caso, suponiendo que esto ya lo está planteado, esto ya estás visto, ya has hecho las tareas antes, ya estás claro después de hacer toda una introspección y todo un análisis de que realmente eso es lo que quieres hacer. Pues va, a ver, vamos, eres una experta culinaria y te encanta hacer postres, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con repostería, pues hacer una academia online de cursos de repostería es factible. Tú puedes crear tu academia online, crear los cursos de manera online y venderlos. Ya vamos a ver después cómo hay diferentes, ¿qué se llama? modelos de negocios a seguir, ya lo vamos a revisar, pero se puede hacer. Eso es lo importante, que lo puedes hacer. Así que, como decía, es empaquetar tu conocimiento a través de una, empaquetar tu conocimiento a través de un curso, ya, o varios cursos. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas de primera forma? Es elaborar un sitio web. Bueno, debes captar un naming, dependerá de cómo quieras llamar, tú puedes hacerlo por marca personal o por una marca corporativa, eso también ya lo habíamos visto en las notas del, en el podcast anteriormente. Voy a poner los enlaces en las notas del programa, pero en todo caso, a ver, ¿qué significa esto de tener tu propio sitio web? Debes tener tu sitio web, claro, ya lo vamos a ver que después puedes subirlo en otras plataformas, puedes crear cursos y subir en otras plataformas de pronto de manera más fácil al inicio. Entonces, es cuestión que hagas el curso y después lo montes en diferentes plataformas, pero de esto no va el podcast el día de hoy. El objetivo es que tú puedas hacer tu academia online en tu academia online, que sea tuya, que sea tu plataforma. Ya vamos a ver después que lo mejor que puedes hacer cuando comienzas en el mundo online es que te vayas creando una plataforma que no hay como habíamos visto en la semana anterior en las noticias, en el segmento de noticias. Entonces, muchos emprendedores, muchas pymes incluso piensan que es un, que es un paso difícil, complicado, que no se puede hacer o que de pronto su producto o servicio o lo que estén ofertando no se puede plasmar en el mundo online. Pues vemos que sí, que sí se lo puede hacer. En todo caso, la idea es que tú montes tu plataforma en una, en tu propia, montes tu academia online en una sola plataforma. Para eso, como decíamos, necesitas un dominio, es decir, un nombre, por ejemplo, este cursosdepostres.com, me estoy inventando. Y aparte un hosting donde ahí vas a poder ir almacenando toda la información de tus cursos. Hay diferentes formas de hacerlo. De hecho, para esto también hay diferentes plugins. Yo lo hago en WordPress y hay diferentes plugins que se pueden ejecutar a través de, y dependerá del tipo de modelo de negocio que tú quieras montar. ¿A qué me refiero con modelo de negocio? Pues a ver, ¿cómo va a ser la manera en la que tú vendas tus cursos? Puede ser que hagas un curso y lo vendas individualmente, es decir, pagues, organizes el curso más bien, y exijas que las personas que quieren acceder a ese curso lo hagan a través de un único pago. Por ejemplo, me voy a inventar 200 dólares. Para saber cómo hacer una serie de postres que tú eres experta y que hay la demanda, tú pones el curso a la venta en tu sitio web y lo vendes, pero lo vendes, puede ser descargable o puede ser, también hay una opción en la que tú le permitas el acceso a esa persona que pagó por ese curso por cierto tiempo después le quitas el acceso. Otra manera, otra de las, ahí es donde va el tema de la academia online, como en más de forma que abarcaría, es que tú le das una especie de membresía, y también hemos hablado de lo que es un membership site, una web de membresía para que las personas, en este caso los usuarios, los interesados en tu academia, se conviertan en suscriptores al momento que hagan un pago recurrente para acceder a los cursos, como es la propuesta en katiaman.com, en katiaman.com por un pago mensual. Obviamente tiene que ser recurrente y para esto, obviamente, bueno, me dirás, Katia, pero es que son muy bajos, este, 10 dólares o 15, bueno, también dependerá del sector, es como muy bajo, no me representa. Pero en todo caso, es una visión como más a mediano y largo plazo, en la que tú vas generando cada vez contenido de valor, es decir, cada vez vas aumentando más cursos, porque tú ya me dirás, si es que para cuál va a ser el interés de que alguien se suscriba mensualmente, si tú plasmas por ahí unos 5 o 10 cursos y pare de contar, la gente no va a seguir pagando mensualmente por un contenido que es estático. La idea es que constantemente estés creando y generando cursos, en este caso que estamos hablando de academias, donde tú puedas ir plasmando tus conocimientos. Ya, entonces, los precios, como decía, va a depender, no es lo mismo si montamos una academia de conocimiento para invertir en la bolsa, por ejemplo, o si, como decíamos en el ejemplo anterior, una persona que es experta en hacer postres, en repostería y saca sus cursos exclusivos de ciertos postres, o, por ejemplo, acá en catiaman.com, que son cursos para emprendedores, y así se puede haber. Y mira, mientras sea más nicho, por ejemplo, gente que, y eso ya en otras partes ya se está dando. Acá en América Latina está como un poco más que dado, pero cursos sobre diseño, por ejemplo, diseño gráfico, cursos, tengo a una cliente, por ejemplo, que está con los cursos de, que quiere montar cursos de diseño de modas, bueno, puede ser de música, puede ser de lo que tú quieras. Por eso, imagínate esta posibilidad que ahora te da el internet de poder crear una academia online que nadie dice que es fácil, hay que trabajar, hay que trabajar mucho constantemente, hay mucho trabajo de por medio en la parte de atrás, pero, pues, que es escalable. ¿Cuál es la ventaja? De que tú, de alguna manera, primero evitas un tema de costos sumamente altos al tener un lugar donde des las clases. Este lugar te va a costar, y si es que quieras seguir creciendo esto, obviamente vas a tener que conseguir lugares más grandes y no. Y si no hay los clientes, hay meses, habrán temporadas en los que sí hay mucha gente, en otros meses que no, pero los costos fijos no perdonan, y esos no cambian, ¿no es cierto? En cambio, que en una academia online es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú vas montando los cursos, es completamente escalable. Si bien es cierto, ya armaste un curso, se lleva tu tiempo, tiempo de que organices, obviamente, la información bien estructurada, tengas, obviamente, aquí estamos hablando de que tiene que ser todo muy profesional, y de ahí vas, te tienes que grabar, o bueno, no necesariamente, grabar, de pronto me refiero ahorita en este tema de video, no necesariamente puede ser video, pueden ser solo audios, donde tú vayas explicando paso a paso, o puede ser video, o puede ser a través de un podcast, donde vayas enseñando, y las personas que vayan pagando por tu suscripción tienen acceso a ese contenido. En fin, hay diferentes formas de hacerlo, y los precios también dependerán de los sectores. Como decía, no es lo mismo si tú tienes una clase, si vas a dar clases de invertir en la bolsa de valores, que de pronto tenga un poco más de peso, o ese precio sea más costoso, o sea, que si vas a dar cursos de repostería, ya digo, dependerá del nicho de mercado, pero que lo puedes hacer. Una cosa para dar a conocer tu academia online es a través de varias estrategias. La que más funciona a largo plazo es el inbound marketing, porque tú, a través de ir generando contenido, y así en los cursos pagados, pero también tienes que ir generando contenido gratuito para que la gente te vaya conociendo, y sobre todo una de las ventajas, y es lo que vamos a hablar en la clase de hoy, en el capítulo número 6, en el curso de marketing básico, cuáles son esas ventajas del inbound marketing, que a la larga te permite hacerte visible, hacerte que la gente, generas confianza en tu nicho de mercado, te haces ver como una experta dentro de tu área, y poco a poco la gente te va involucrando, y obviamente si generas esa confianza, quiere decir que después van a saber quién eres tú, qué valor agregado das tú, y con más confianza van a poder acceder y suscribirse a tus cursos. Hay diferentes mecanismos, no es parte de este podcast, pero como les había dicho, es una manera de darse a conocer. También se puede aplicar Facebook Ads, Google AdWords, o Ads también, en fin, hay diferentes estrategias. Y bueno, como les había dicho, una de las cosas interesantes de montar tu academia, es que primero te des, pienses, si lo quieres hacer a través de una marca personal, o a través de una marca corporativa, porque todo dependerá de qué nombre quieras conseguir para tu dominio, de tu dominio, ¿ya? La frecuencia del pago, ojo, si hablamos de un membership site, puede ser que tú lo hagas mensual, trimestral o anual, hay personas que lanzan paquetes anuales, por ejemplo, esto ya para de pronto, academias que ya tienen mucho contenido. Y bueno, también otra de las cosas, una de las preguntas claves que me hacen es que, pero Katy, estoy recién empezando, tengo dos, tres, o sea, ¿cómo voy a pedir a la gente? Pues bueno, por eso está el tema de lanzar una súper promoción, hacer que la gente realmente que te conozca, y los que apuestan por ti, ¿por qué no darles algo mucho más económico, o hacerles una súper promoción que no se la piense más, pero que siempre van a estar ahí? Pues seguramente decir, ah, pero es que muchas personas van a conseguir, o van a estar de por vida en este curso, que a mí me cuesta poco, pero bueno, o sea, si tú estás empezando y no tienes mucho contenido, y hay gente que ya cree en ti por lo que tú haces, pues ¿por qué no darles este valor? Porque esto a la larga, podemos hacer otro episodio del curso, haciendo los KPI o los, cómo ir identificando o cómo ir evaluando un Membership Site, es uno de los mecanismos de ver cuál es tu núcleo duro dentro del Membership Site, que esto va de otro tema, pero en todo caso, si hablamos de un Membership Site, hay diferentes formas de pago. ¿Qué otra cosa más? Bueno, dependiendo el tipo de academia, podemos utilizar diferentes plugins, y a ustedes me dirán también, si quiere que profundice en algún tema en especial, lo puedo hacer, pero en todo caso, otra cosa importantísima, es que tú debas saber exactamente cuál es tu nicho de mercado, tener claramente estos cursos, a quién van a estar enfocados, a quién llega, ¿sí? Porque, obviamente, todas las campañas de marketing que se pueden realizar, incluso, cómo tú desarrollas el Copywriter de tus, o me refiero a Copywriter, a la manera de escribir, cómo te comunicas con tu cliente, o con tu prospecto, o tu lead, dentro de tu nicho de un mercado, por eso es importante saberlo, y tanto sea para generar ese contenido gratuito, que va a ser un engagement, para que te conozcan y te sigan, y también dentro de los cursos, es importante saber. Ahora, para el tema de los pagos, dentro de la misma academia, tú puedes generar un botón de pago, que es una belleza, o sea, la idea sería, y hay plugins que ya lo resuelve, donde tú puedes, este, linkear un botón de pago de manera segura, dentro de tu misma página, pones ya a la venta los cursos, de ahí sí dependerá, si es que tú haces por compra, o por un membership site, pero a la larga, van a llegar a un carrito, a un botón de pago, donde puedan pagar, y ahí, bueno, pues está dado el tema, para esto necesitas, obviamente, una tarjeta de crédito internacional, para, obviamente, para los clientes, que puedan acceder, hacer los pagos en tu cuenta, ¿qué más? y eso, eso creo que básicamente, eso básicamente, en el tema de la academia online, espero que haya sido desagrado, hasta aquí el episodio de hoy, si tienen más dudas, si quieren que aprofundicen, algún tema especial, ya sea, en cómo montar, la academia a través de un e-commerce, en cómo montar la academia, a través de un membership site, en cómo organizar, tu nicho de mercado, en cómo se genera, este tema, de las plataformas de pago, o qué plugin se utiliza, bueno, no es más, que se contacten, acá te man, slash contactar, y bueno, muchas gracias, por estar ahí, al otro lado, por escuchar el podcast, y estar, y verme en el canal de YouTube, y en los Facebook, y que hacemos, pues siempre, porque sin ustedes, esto no existiría, así que bueno, nos vemos, y nos escuchamos, el día de mañana, con una entrevista, a una madre emprendedora, que empezó hace un año, y que ya está, que no se avanza, pero está muy contenta, y tiene muchos, muchos proyectos, por expandirse, y lo cual es muy bueno, vamos a aprender muchísimo, de su experiencia, así que, no me queda más, que despedirles, y les mando un fuerte abrazo, a empezar con ánimo, esta semana, nos vemos, chao, chao. y, chao, chao, Gracias.